La provincia espirituana mereció la sede del acto nacional del grupo empresarial de organización en saludo al aniversario 64 del triunfo de la revolución, gracias a los relevantes resultados que durante el 2022 alcanzara la unidad empresarial de base, propaganda y eventos antispíritus. Trabajar duro, sin descanso, poniendo al máximo de empeño para lograr aportar por encima del plan previsto un millón de pesos, el cual fue materializado antes del tiempo acordado. Pero de nuevo se crecieron los trabajadores y de manera unánime decidieron alcanzar el segundo millón de pesos en saludo al 64 aniversario del triunfo de la revolución cubana, el cual informa oficialmente que en el día de hoy se logran superar el compromiso de más de 2,5 millones de pesos por encima del plan previsto. Con la participación de autoridades del partido y el gobierno en la provincia y la presencia de Omar Ruiz Martín, presidente del grupo empresarial de organización, la celebración permitió reconocer a los trabajadores, empresas y unidades empresariales de base más destacados del país. Para que el 2023 sea un mejor año, tenemos que involucrar a todos los trabajadores en un pensamiento colectivo para dar solución a los problemas. Hacer un análisis crítico cada día, atendiendo las exigencias del momento en que vivimos. Mantener el vínculo con las universidades y centros científicos que nos faciliten la capacitación e introducción de la ciencia y la técnica en todos nuestros procesos. Lograr que el ahorro sea premisa fundamental en la utilización de todos nuestros recursos. Trabajar con la ética que nos ha inculcado a nuestros líderes, nuestros líderes históricos y el partido durante todo el proceso revolucionario. El camarógrafo Alexéis González y la periodista Dayana Marrero para el noticiario En Marcha.